Buenas noches, se mantienen las condiciones favorables sobre Cuba y mares adyacentes para la actividad de chubascos, lluvias y tormentas eléctricas, principalmente en la isla de la Juventud y en zonas del interior y sur del país. Las lluvias han llegado a ser fuertes e intensas en algunas localidades. El mayor acumulado en las últimas 24 horas se reporta en el reparto Delio Chacón, en la isla de la Juventud con 123 milímetros y en el Telecorreo de Trinidad, en la provincia de Santi Espíritu con 109 milímetros hasta las 8 de la mañana de hoy. Estas precipitaciones han estado relacionadas con la influencia de una vaguada frontal sobre la región central del país en combinación con un flujo cálido y húmedo del suroeste en los niveles altos de la atmósfera que mantiene el predominio de nublados en el área con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, situación que se mantendrá para las próximas 24 horas. El pronóstico del tiempo para mañana será de un amanecer parcialmente nublado y se nublará desde el final de la mañana en zonas de la costa norte de la región central y en la isla de la Juventud con la ocurrencia de algunos chubascos y tormentas eléctricas. En la tarde se mantiene el predominio de nublados en gran parte del territorio nacional con la ocurrencia de algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en localidades del interior y sur serán más aislados en zonas de la costa norte. Las temperaturas mínimas en la próxima madrugada con valores entre 20 y 23 grados celsius y las máximas en la tarde entre 30 y 33 grados 34 grados celsius en la provincia de Granma. Los vientos serán variables débiles en la región oriental y en el resto del país soplarán del nordeste al este con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora hasta 35 kilómetros por hora en zonas de la costa norte. Habrá oleaje en la costa norte occidental y central que en la tarde llegará marejadas en la costa norte del occidente y habrá poco oleaje en el resto de las costas. Para los próximos tres días se mantiene alta la probabilidad de lluvias en gran parte del territorio nacional relacionado con la influencia de una vaguada superior sobre la región occidental del país y altos valores de humedad en los niveles bajo de la atmósfera. Las temperaturas se mantienen con valores elevados entre 30 y 33 grados celsius las máximas durante el día. En resumen para mañana un día cálido con algunos chubascos y tormentas eléctricas en localidades del interior y sur de gran parte del país. Esto es todo en cuanto a la información meteorológica. Tengan todos feliz noche y hasta mañana.